Muy buenas noches. No tenía la pretensión de irrumpir en esta edad propia de los compañeros profesores de la Santiago, pero a la sazón el tema es muy interesante y ya hemos tenido la oportunidad de resolver en el tribunal un caso similar. Así que si el doctor Rosilario estaba angustiado por venir a investigar, pues ya los investigados somos cuatro. Porque es verdad que la sala penal del tribunal de Cali hace ocho días profirió una decisión mediante la cual avala la decisión de un juez penal del circuito que decide devolverle una carpeta al fiscal porque no cumplía con la formalidad de tener definidos claramente los hechos jurídicamente relevantes. La decisión es una formulación de imputación mal construida que se repitió en la acusación, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que el fiscal hace una imputación y copia la imputación a la hora de la acusación y eso es un efecto dominó. Todo va quedando como, digamos que impuro, contaminado. Entonces decidimos por unanimidad en la sala penal, una sala decidió confirmar la decisión porque efectivamente había un problema de hechos jurídicamente relevantes y uno de los magistrados, el doctor Leosmar, aclaró todo el sentido que él está de acuerdo cuando devolvía la carpeta porque el problema no era de la acusación sino que venía de la imputación y en efecto no había una imputación clara y las normas, pues los 88 y el 37 se compaginan. Debe haber una, digamos, una precisión en los hechos jurídicamente relevantes. Pues todo eso, digamos que en consecuencia de los estudios que se han hecho por la Corte y por los académicos y copiando también doctrina de otros países. Lo cierto es que, como decía el doctor Carlos, no podemos permitir dos cosas. Primero, acoger la tesis de la Corte sobre la autoridad. Es una tesis definitivamente contraria a todos los postulados de las anteriores Cortes. Entonces, de hecho la Corte tiene una providencia más o menos del 2008, 2005, 6, 7 por ahí, no la preciso en este momento, que dice que anular el proceso para que el fiscal lo mejore en perjudicio al procesado es un reformatio imperio disimulado. Entonces anular para que mejoren las cosas y ahora sí, mejorada, se condena el procesado, eso es una trampa para el procesado. Es una reformatio imperio disimulada. Y la Corte ya lleva dos, que yo conozco, lleva dos providencias sobre ese mismo tema. Y otra cosa en la que no podemos incurrir es caer en una dogmática procesal. Esa es una recomendación que quiero hacerle a los académicos que estamos aquí. Que no convirtamos estas expresiones, estos temas, como en una camisa de fuerza. El que no habla de cierta forma, el que no conoce ciertos temas, el que no explica ciertos temas, entonces incurre en grandes errores. No, uno de los grandes problemas que ha tenido el derecho penal sustantivo es el problema de la dogmática. Es el problema dogmático. De crear unos dogmas inamovibles que han puesto el derecho penal que ni para atrás ni para adelante. Y llevamos 20, 50 años dando vueltas ahí en la misma pista sin avanzar. Ni siquiera los alemanes, porque se quedaron también estancados en eso. Y nos hemos derivado hacia otros conceptos, hacia el derecho penal ambiental y etc. Pero entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso. De que las jornadas académicas no van a tener la tendencia a convertir estos conceptos en dogmas. Que el que no habla de eso, está por fuera del derecho, o no sabe, o es un ignorante. No, hay otras formas de pensamiento. Hay que darle fluidez al proceso. La única forma que este proceso que lleva 18 años, bueno, más o menos, 15, 16, 18 años, pueda de verdad fluir, es volviéndolo dialéctico. Y la única manera de eso es permitiendo que otro hable diferente. Cuando uno escucha al profano, al que está por fuera, al que habla diferente, mejora, se compara y puede manejar un pensamiento más razonable. El entendido de la razonabilidad es hacer lo que otro haría en mi lugar. Así de sencillo. Ese es el principio de razonabilidad. Hacer lo que otro haría en mi situación. Eso es actuar razonablemente. Es una cosa muy parecida al sentido común. Y el derecho debe ocurrir así. Uno le pregunta a una persona en la calle, ¿y usted qué opina de eso? Lo que esa persona, como le cuente, tiene mucho contenido. Y un contenido muy importante para el derecho operario. Entonces yo sí he visto, me perdón que me extienda dos minutitos más, que en las capacitaciones, en los cursos, en las lecturas, en la misma corte, se van montando unas categorías, digamos, unos conceptos que se vuelven dos más. Y creo que eso nos paraliza. Eso nos neutraliza intelectualmente. Muchas gracias.